Al Museo de Sevilla, iba a diario Juan Miguel Al copiar las maravillas de Murillo y Rafael Y por la tarde con una rosa, de los jardines caía la entrada Y mi tabatrini pura y hermosa, como si fuera la inmaculada Y decía el chavalillo, pa' que voy a entrar ahí Si es la Virgen de Murillo, la que tengo frente a mí Trinia, mi Trinia, la de la puerta real Carita buena serena, con mi Virgen Macarena, yo te tengo contada Algo tu día, este nene, que tienes la vida Que no me pareces buena, tiña Ay Trinia, mi Trinia, ay Trinia El Museo Sevillano, un balbí a visitar Un bandero americano, que de Trinia se prendó Y con el brillo de los diamantes, la sabillera que ocega Y ante los brazos de la mano, que de la mano, huyó de España La Trinia Y ante el cuadro de cabal, así la hicieron pintor Tú me has hecho desgraciado Tú me has hecho desgraciado, sin ti que voy a ser chido Trinia, mi Trinia, la de la puerta real Carita buena serena, con mi Virgen Macarena, yo te tengo contada Algo tu día, envenena, hay que tener la vida Que no me pareces buena, tiña Ay Trinia, mi Trinia Ay Trinia, mi Trinia Ay Trinia Ay Trinia, mi Trinia Ay Trinia Muchísimas gracias Es lo que pasa cuando viene Joana, cuando se sube a un escenario, es que nos despeina con la fuerza que tiene, ha despeinado a la mitad del público Es el abanico No, no es el abanico, es el torrente de voz, la fuerza de voz Bueno Joana, de verdad, ha sido un placer arrancar esta temporada, esta nueva temporada de Original y Copla contigo Muchísimas gracias Tres personas a las que quiero y admiro muchísimo Pero después las cosas las decís ustedes, yo no sé Venga, pues te hacemos un huequecito con el jurado Muchísimas gracias Listo el jurado, listísima la orquesta